Entonces tienen su quemado de helio, pero tienen su quemado de hidrógeno, entonces cuando el hidrógeno se les acaba, y cuando el hidrógeno se les acaba, les va a quedar su helio en el centro, entonces van a empezar a quemar helio en la parte central y hidrógeno en la parte de afuera. Y entonces, en el momento en que eso ocurra, la superficie de la estrella se calienta, la estrella se expande muchísimo y se vuelve lo que es una gigante roja. Ahora, va a llegar un momento en que el helio se les acaba en la parte central, entonces ¿qué va a suceder? Que les va a quedar hidrógeno en la parte de afuera, helio en esta región de aquí, y entonces empiezan a quemar carbono y oxígeno en esta zona de aquí. Entonces, en muchas ocasiones, queman, o sea, por ejemplo aquí, queman helio en la parte central, hidrógeno en la cascara de afuera. Y en esta parte, puede ser que quemen carbono y oxígeno en la parte central, y helio en la parte de afuera. Entonces, durante el quemado de helio, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, tienen estas reacciones. Ahora, bueno, ustedes pueden...